Hola amigos, ¿qué tal? La periodista Juliana Oxenford señaló en redes sociales lo feliz que se sentía de regresar a su espacio televisivo luego de tres meses alejada de las pantallas, asegurando que está feliz y nerviosa. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. ¡Gracias! Y bueno, el productor sigue siendo Javier Ávila, mi mano derecha, está Angie, está Janet Arias, está Lino, está Joan, está Shirley, están, ¿cómo no? Claro que sí, los chicos del estudio, liderados por supuesto por el gran chatín, quienes nos acompañan en el switcher, y yo dando la cara, estando frente a ustedes luego de haber sido reemplazada. ¡Qué honor! Por dos grandes colegas, Pamela Bertis y Drusilla Sideri, quienes me han cuidado el kiosco todo este tiempo. Gracias, chicas. Ha sido no solo un honor, sino también un placer. Aquí estamos, para darle duro, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el periodismo, con grandes invitados, ya se van a enterar. Este va a ser un espacio en lo que queda hasta abril, por supuesto, que es ya el momento electoral fuerte, de recibir a todos los candidatos al Congreso de la República, aquellos también que aspiran a sentarse al sillón presidencial. Sí, somos un espacio crítico, ustedes ya me conocen, saben cómo opino, saben cómo me manejo en las entrevistas, pero saben también que intento ser lo más respetuosa posible para que ustedes tengan una ventana y puedan conocer a todas aquellas personas que quieren tener un puesto, ya sea en el próximo Congreso o en Palacio de Gobierno. Bueno, bienvenidos, señores. Esto es Al Estilo Juliana. ¿Y qué tenemos para ustedes en este primer programa? Se los cuento. Llega en vivo y en directo para conversar conmigo Martín Vizcarra, un grupo de flores diferentes, Rosas, Claveles, de Marcelo Cuño, el gerente general de ATV, a quien le tengo muchísimo aprecio y agradecimiento, sobre todo por el tiempo que he estado afuera dedicándome exclusivamente a Mateo, a mi bebé, y que necesitaba, por supuesto, hacer un paréntesis en el programa. Gracias a ustedes por sobre todas las cosas, por vernos, por seguirnos, y nos reencontramos mañana con más aquí en ATV Noticias, Al Estilo Juliana. Ha sido lo máximo reencontrarme con ustedes. Chao. Hasta mañana. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.